Hola a todos chavales, soy Infer y os traigo un nuevo vídeo y como podéis ver aquí tengo la Xbox One La acabo de ir a buscar, me acaban de llamar del videoclub de aquí, de mi pueblo Y pues aquí la tengo y voy a hacer el unboxing, así que... Vamos a sacarla de su bolsa Aquí la tenemos, la Xbox One edición día 1 creo que es, no es la que tenía reservada pero bueno me la suda La primera que llegue me la compro Viene con el FIFA 14 como podemos ver Bueno aquí nos enseñan unas cosillas que no sabemos lo que es Aquí más imágenes y el FIFA 14 y aquí otra vez una imagen del mando Así que bueno, se tiene que sacar esto Por lo que veo A ver si podemos sacarlo Que hago en todo, siempre da igual Ahora Sacamos esta cosita, se nos rompe la caja pero bueno, no es nada Esto Y esto Lo sacamos Hostia, en serio viene otro El de la parte de adentro Sacamos esto Y esto ahora se estira hacia arriba Si, no, esto Esto es estira o no es estira Ah, tenemos que sacar también el de aquí abajo Lo que hay aquí abajo, que joder, es que nos ponen 10.000 mierdas de estas Bueno, mejor que venga bien protegido A no que después Nos llegue la consola rota Así que bueno, sacamos esta cosita Y Esta Estaba súper impaciente Y porque, bueno, cuando estéis viendo este unboxing no sé cuándo será Porque me tarda bastante en subir los vídeos Pero ahora mismo son las 7 Así que no mucha gente la tiene aún Porque bueno, Game la vende a partir de las 9 de la noche Igual que media mar Así que solamente la tendrá gente que viva en pueblecitos con tiendas pequeñas Así que Retiramos El cartón este Como podemos ver El cartoncito este Vamos por aquí Y vamos a abrir la consola La dejamos aquí La abrimos No sé si me está viendo la cara Pero bueno, me la suda Y fue aquí tenemos la La consola, el Kinect y todo Vamos a A ver Por donde empiezo Sacaremos primeramente Esto O aquí tenemos la consola Apartaremos la consola al momento La dejaremos para el final Aquí Le tengo que poner incluso otra mesa para poder hacer bien el unboxing Y bueno, aquí primeramente tenemos Déjame que lo vea Son, bueno Una pegatina Aquí la podéis ver Y bueno, las instrucciones Unos códigos y tal Y tenemos también el FIFA 14 En formato descargable No nos interesa mucho esto Así que lo dejaremos por atrás Tenemos aquí los auriculares Que los vamos a sacar de su envoltorio De su envoltorio El envoltorio lo dejaremos por aquí Tenemos aquí los auriculares Que son unos auriculares con un nuevo estilo Bastante guapo la verdad A ver, los pongo No les daré mucho uso Pero bueno Para hablar por chat y tal Pues muy guapos la verdad Están bastante guapos Comprados con los que habían Xbox 360 Los dejaremos por aquí detrás también Tenemos aquí el mando Que ahora lo abriremos Tenemos aquí el cable HDMI Que es un cable HDMI Que soporta la calidad 4K Por lo que hemos entendido Así que nos viene bastante bien También es el que le pondré ahora El enchufado La fuente de alimentación Que viene por dos partes Que este es lo que se enchufa A la corriente de nuestra casa Digamos Y nos viene también con el cable Que se enchufa al transformador Que bueno El típico ladrillo Que le llaman tanto a la gente Pues al típico ladrillo se enchufa Y entonces esto del ladrillo Se enchufa a la consola Lo dejaremos por aquí también Por aquí lo dejamos Y el Kinect Que el Kinect nunca lo había tenido Y por la verdad Pues la verdad Por lo que parece Es bastante útil Y tiene bastantes utilidades En esta nueva consola de Microsoft Y aquí lo podemos ver Es más pequeño de lo que pensaba Pensaba que era más grande Pues las imágenes se veían más grandes Y pesa bastante poco La verdad Bueno bastante poco Pesa poco la verdad Aquí lo podemos ver El Kinect Con un cable bastante largo También que a mi me viene de perlas Porque tiene la Xbox por ahí detrás Y el Kinect justo delante de la pantalla Así que Bueno de la pantalla de tele Que la tenéis justo detrás vuestra Así que me viene bastante bien Dejaremos el Kinect por aquí Y ya nos viene nada más en esta caja Tenemos aquí el mando Que ahora lo abriremos Dejamos eso en el suelo Aquí tenemos el mando Yo ya había cogido este mando Porque ya había jugado en la Final Cup A la Xbox 300 Ay a la Xbox One Perdón Pero es un mando Que la verdad Muy cómodo De los mejores Que he visto Y De una pasada La verdad Aquí tenemos el mando Lol Es que es Genial Chuales Aquí tenemos Nuestro mando A ver que no se me caiga Nuestro mando de Xbox One Con aquí pone Day One 2013 Que por fin puedo presumir De que tengo una consola El primer día de salida En este caso el día anterior Después no sé si me va a repercutir Eso en bueno o malo Pero bueno Aquí está la prueba Y Como podemos ver Os voy a enseñar un poco Los cambios que lleva este mando Como podemos ver Tiene pues un estilo De los botones AXYB Bastante nuevo Y bastante rediseñado Tenemos la cruceta Que esta cruceta Bueno Mmm Os mostraré aquí Este mando Que A ver No es un mando Oficial de Xbox Pero me ha llegado hoy también Que es bastante parecido Como podemos ver Tenemos que la cruceta Es Pues esta cruceta No nos gusta mucho La verdad Tenía como Que se Que hacía Giros mal No sé cómo explicarme Pero La Nosotros ya me entendéis Entonces esta tiene pues Están más Más Pegada a la cruceta Y hace clac Clac Y es Está pegada al mando Va bastante bien Los joysticks estos Los Joysticks analógicos No eran muy Eran buenos Pero no sé A mí no me gustan mucho tampoco Y estos en cambio Son un poquillo más pequeños Tienen aquí como Un relieve Que se nos pega más el dedo Al joystick Y va bastante bien La verdad Por lo que pude comprobar En la Final Cup Los botones Select y Start Los han cambiado Y han puesto estos Que bueno No sé cómo se llaman Pero bueno Aquí era Back Era Back y Start Pero bueno Creo que tiene las mismas funciones O si no Bueno pues ya lo comprobaré El botón está aquí El botón para encender Nuestra consola Y por detrás también Los gatillos Los han rediseñado Que son unos gatillos El cual pues Tienen recorrido Incluso más que No sé Diría que tiene un poco más De recorrido Pero para los shooters Van bastante bien Porque nosotros Cuando estemos jugando así O como jugáis Bueno como jugáis vosotros Hacer así Pues no sé Lo hacemos más rápido Y es una No sé muy bien Cómo explicar Tampoco Pero bueno El caso es que Vibran También También vibran Los gatillos Tienen esta función De que vibran Y por detrás Nos han cambiado El estilo este Que teníamos Bueno este no lo tiene Porque va por cable Pero los que eran inalámbricos Aquí tenían como una cosa Que salía Y molestaba bastante Pues este no Este como que Han girado esa pieza Y la han puesto Horizontal Y aquí la tenemos Que se hunde Y no nos molesta Ni nada Así que vamos a dejar Por aquí el mando Y vamos a abrir ya Lo que nos interesa Seguramente tiene más cosas Cambiadas de mando Pero bueno Yo hago un análisis Así rápido Para que no Este muero mucho de rato Tampoco en el unboxing Y aquí ya llevamos Ocho minutos Y bueno Aquí tenemos la consola Chavales La consola Xbox One La consola gigante Y a ver Cómo la sacamos De aquí Vamos a sacarla Aquí la tenemos Chavales Nuestra consola Xbox One Pesa bastante Pero no tanto tampoco Como me esperaba Me esperaba Que pesase mucho más Pero bueno Tiene un tamaño También bastante considerable Hay que decirlo Hay que decirlo Que tiene un tamaño Bastante considerable Bueno Vamos a sacar El cero este Que tiene por aquí Con cuidadito Uff Uff Chavales La consola Uff Chavales La consola A ver A ver Cómo la sacamos Para no joderlo Por aquí Vale Sacamos esto Y aquí la tenemos Chavales Aquí tenemos La consola Xbox One Vamos a dejarla Aquí Con cuidado Aquí está Chavales La consola Xbox One Con un diseño Que a mucha gente No le gusta Pero bueno A mí La verdad es que Me la trae un poquillo floja Y además parece que Con este diseño Es bastante Transpirable Esta consola Y parece ser Que pues eso Que tiene buena ventilación Y tal Y bueno Ya lo dijeron Que el tamaño Es Para El tamaño Es tan grande Porque quieren hacerlo Hacerla ventilable Y tal Tiene dos diseños Como podemos ver Aquí tiene bastante ventilación En la parte de arriba No la quiero girar mucho Que me la juego Y aquí pues Tenemos el tono Este así brillante Como podemos ver aquí Pues ya no tiene disquetera La consola Se meten los dos discos Y se sacan Como era antes En la Play 3 Por este lado No tenemos nada Por este lado Tenemos pues Una conexión De USB 3.0 Y esto que según Estoy informando Es para calibrar El mando Con la consola Y por detrás Tenemos todas las conexiones Que bueno Esto no sé mucho Lo que es Creo que es la garantía O algo Pero aquí tenemos El cable de corriente El HDMI Ode La salida de HDMI La entrada Al cable óptico La entrada De HDMI Que es para Conectar Si queremos conectar Nuestra televisión Bueno Nuestro TVT En la consola O como se ha visto Por ahí también La Play 4 Etcétera Pues lo podemos hacer Dos puertos USB USB 2.0 Esto que es para el Kinect Y esto que IR out Que no sé mucho Para lo que es Y para tener Nuestro cable Ethernet Conectado Bueno chavales No tengo nada más Que deciros Esto ha sido Todo el unboxing Todo lo que trae La consola Voy a Ponerla ahora mismo La voy a montar La voy a enchufar Y todo Y me voy a poner A viciar Pero saco A saco A saco A ver si a partir de mañana Ya os puedo traer Gameplays Y nada más chavales Espero que os haya gustado Me despido aquí Con la Xbox One Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós